Quiero que te tomes estos cinco minutos para estar con Dios. Este espacio lo llamamos Mi Momento con Dios. Quiero compartirte semillas de la Palabra, semillas de verdades del cielo que te van a dar fuerza, te van a dar paz, te van a hacer sentir bien y sobre todo te van a dar claridad en tus caminos para caminar con Dios. Hay veces que nos proponemos cosas y no lo logramos. Otras veces estamos logrando edificar un negocio, una familia, un proyecto, una carrera. Sentimos como que hay un momento en que todo se viene abajo o se nos desmorona casi todo y como cuando tenemos ese juego de madera, como se llama el yenga, nos saca uno, saca el otro, por ahí sacamos uno y se nos viene todo abajo. Y a veces nos dice, ¿cómo puedo evitar eso? Yo quiero edificar cosas sólidas. Quiero que mi carrera llegue a término y después mi vida profesional sea sólida. Quiero que mi relación sentimental tome fuerzas, crezca, sea firme y se vuelva cada vez más una bendición para mi vida y para el otro. ¿Cómo puedo hacer que mis proyectos comerciales, el plan de mi negocio, la administración de mi dinero, mis inversiones si le estás haciendo, cómo puedo asegurarme de que no se desmoronen? Primero hay que usar de sabiduría. No hay espacio para la necedad cuando uno quiere edificar algo que no se desmorone. Sabiduría significa hacer las cosas correctamente, las cosas como tienen que ser y a veces hace falta capacitarse para tener las capacidades necesarias para hacerlas. Pero lo fuerte es el respaldo de Dios. Y hay dos maneras en que Dios te respalda. Una es el favor de Dios, cuando Dios sopla en tu favor. Un día de estos vamos a hablar del favor de Dios porque es algo hermoso sentir que, así como los discípulos sintieron en la barca cuando cruzaban el mar que el viento le era contrario y no podían avanzar, qué lindo es sentir cuando Dios sopla en tu favor y las cosas salen más fáciles. Pero ese es un tema para otro día, para otro encuentro con Dios. Entonces, lo otro no es sólo el favor de Dios, sino la base en la que me apoyo tiene que ser Dios. Él es, dice la Biblia, la piedra angular, la piedra principal del edificio, donde marca cómo seguirá todo el edificio. Entonces, poner nuestras cosas en Dios y edificarlas de acuerdo a Dios nos está dando una seguridad y una garantía de que eso no va a caer. El Señor, hablando con sus discípulos, Jesús enseñó una parábola y les decía Aquel que oye mis palabras y las hace, dijo Jesús, no la palabra de otro sabio, de un alumno que inventó o estableció una religión, ningún ser humano, la de Jesús que es Dios. Y Él dice, cuando alguien oye mi palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que cavó y ahondó hasta que encontró, cavó la tierra hasta que encontró roca sólida y edificó sobre la roca. En cambio, aquel que vive como quiere y no obedece la palabra de Dios, le voy a comparar a aquel que edificó directamente sobre la arena y las dos casas tenían el mismo aspecto, tenían la misma forma, el mismo color, si querés. Parecían idénticas. El problema no estaba cuando la mirabas o cuando le sacabas fotos. La diferencia surgió cuando vino una gran tormenta. Y dice, cuando vino una tormenta, se generó una inundación y arrasó con todo lo que había y vinieron vientos que se llevaban puestos los árboles o lo que sea. Estoy parafraseando y ampliando la simpleza de la descripción de Jesús. Y entonces dice que aquel que había edificado sobre la arena vio cómo se derrumbó todo lo que hizo y quedó arruinado. Pero aquel que decidió hacer la tarea más difícil, saca esto y se para en Cristo. La Biblia dice que Él es la roca sólida. Cuando nosotros nos paramos en la verdad de Dios y hacemos todas las cosas, trabajamos nuestra pareja de acuerdo a lo que Dios dice, manejamos nuestro negocio y nuestro dinero de acuerdo a lo que Dios dice, manejamos nuestras relaciones interpersonales de acuerdo a lo que Dios dice. O sea, todas nuestras cosas, nuestras acciones, las paramos en Dios, en confiar en Dios, en apoyarnos en Dios y hacer lo correcto como Dios enseña. Entonces sucede que tu desarrollo se puede parecer al de muchos otros y puede ser uno más, entre miles. Pero cuando viene la tormenta, viene esa situación difícil, cuando viene eso que se lleva todo por delante, muchos pierden lo que hicieron. Y sin embargo, vos seguís parado donde estabas. Y lo que edificaste sigue firme y no se cayó ni se va a caer. Entonces, quiero avisarte que Dios te va a empezar a enseñar día por día, paso por paso, cómo edificar las cosas de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, de acuerdo a las enseñanzas de Él. Y vas a ver cómo edificar en la fe, parado en Jesucristo, hará que te evites muchos fracasos y que lo que hagas te salga bien. Es muy fuerte cómo Dios le dice a Josué, uno de sus pioneros, le dice que si él se cuida de meditar en la Escritura de Dios, en hacer lo que está ahí y en hablar solamente lo que Dios dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es una garantía contra las trampas que el sistema del mundo, que el diablo, el infierno, quien quieras o cualquier enemigo te quiera poner, porque Dios te va a ayudar a que lo que hagas nunca caiga. Que Dios te bendiga, no te olvides, suscríbete y dale clic a las notificaciones para que te avise cuando tenemos otro encuentro de mi tiempo con Dios. Que Dios te bendiga.